Música Quiero presentar acá al licenciado en química Javier Lozano que es la parte del proyecto de impacto ambiental que él tomó en sus manos, contratado por el municipio para hacer todo el proyecto y todos los pasos a seguir y las presentaciones en lo que es provincia y nación tanto en los PDS como que es provincia y en nación el medio ambiente a mi lado el doctor Ramón Nogueira, pediatra que también es una parte importante una de las patas de este sistema de trabajo donde no solamente servicios públicos es lo que hace que el basurero esté a cargo sino porque también esto es salud o sea, el intendente de su primer momento de gestión al servicio público, a la Secretaría de Servicios Públicos fue claro en su proyecto que era sanear el basurero a cielo abierto que hace más de 30 años que se está hablando de cómo hacerlo o de no hacerlo o de dejar de hacerlo o hacerlo él fue gran parte en muchos años en tratar de ordenar este tema sobre todo la basura, el residuo y bueno, hoy estamos felices, contentos porque trabajando con el señor Lozano con el área de salud, con Ramón con Servicios Públicos y todo su equipo el apoyo incondicional y del primer momento del intendente Matías Rapalini porque hace un año que él generó y gestionó que Maipú tenga su galpón ya armado y presentado para poderlo instalar acá en las posibilidades dentro de este predio que él va a dar las explicaciones pretendentes al caso la máquina de separación que está en los galpones de Vial y de la Secretaría conjuntamente con él no solamente trabajar con OPDES en estar en lo que es la ley de todo lo que dijo el ministro Berman en su momento, OPDES sañar de los 135 municipios de la provincia la totalidad de los basuros a cielo abierto creo que en el primer momento del 2015 nosotros hemos estado trabajando en diversas reuniones acompañada por Secretaría de Salud acompañada por Producción acompañada del señor acompañada de los arquitectos yo particularmente viajando permanentemente en provincia y nación para gestionar y que Matías también haya gestionado y firmado convenios con Ciudad Sustentable del Medio Ambiente de la Nación donde ya han aportado un camión como lo hemos visto volcador una retropala todo abocado a este proyecto contenedores y campanas de puntos limpios para hacer la separación en origen hemos trabajado con OPDES en la parte de concientización y educación ambiental hemos trabajado con el programa nacional Habitat y venimos trabajando estos tres años con capacitaciones con tutores ambientales y dando charlas en diversos colegios desde el nivel inicial hasta el secundario hemos hecho murales de concientización ambiental en todos los espacios verdes hemos trabajado en la reorganización de espacios verdes y hemos puesto a disposición de los habitantes doscientos y pico de canastos en espacios verdes y dando un poco una integridad a todo el conjunto porque no solamente el basurero sino también esto hace todo como me vengo diciendo a la salud a que el habitante esté en un medio ambiente saludable sostenible sustentable aparejado a esto la Secretaría está trabajando en un vivero donde hoy tiene los primeros árboles de la cortina de forestación y trabajando en un proyecto de sustentabilidad en todo lo que es la siembra y el trabajo orgánico de frutas y hortalizas así que no solamente como venía volando ahora con Ramón y acá Lozano era este sector de 18 hectáreas también esto hace el puntapié inicial para que ellos bajen sus índices que lo va a explicar de salud para que la gente tenga su bienestar para que sepa que vamos a trabajar para no cuatro o cinco años sino para para toda la vida y que bueno y que vamos a integrar a la gente que hoy está trabajando acá en condiciones que no son normales y saludables e integrarlo a un sistema de trabajo y que tengan también un referente que el municipio para que los acompañe para que sigan haciendo lo que saben hacer que es la separación en origen y bueno y trabajar para para muchos años o sea no quedarnos en que vamos a poner un galpón y una planta simplemente que vamos a trabajar para para muchos años soy Jorge Lozano mi título de base es licenciado en química soy especialista en ingeniería ambiental y me dedico a la parte ambiental hace tiempo me contrató el municipio para colaborar en el proyecto en el proyecto integral de residuos sólidos urbanos puntualmente estoy haciendo la evaluación ambiental del predio viendo la distribución de máquinas y la probabilidad de tratamiento que ya es viable ya se han hecho las evaluaciones de base se han hecho perforaciones para determinar el estado de la Napa actual y tenerlo como punto base para saber si en el momento que se empiece a trabajar vamos a tener algún impacto sobre el ambiente o no y si lo llegamos a tener para corregirlo lo más rápido posible el concepto es hacer una separación en origen y hacer un relleno sanitario organizado que finalmente va a quedar como una zona verde hasta que se madure después del abandono quiero simplemente tratar de sintetizar esto en algo que es muy importante cuando nosotros trabajamos sobre salud el concepto moderno que surge de un sanitarista muy importante canadiense habla de hablamos de Mac Lalonde habla de determinantes de salud cuando nosotros hablamos de determinantes de salud estamos cambiando el paradigma de lo que se considera de que es salud salud es el estar de bienestar físico psíquico social y ambiental en la definición de lo que es la salud pero a la par la gente normalmente interpreta y piensa que solamente la asistencia es la salud entonces no existe un corte transversal para trabajar con todas las áreas porque todas las áreas tienen para aportar en salud este caso es un caso para mí muy importante por el hecho de que un ingeniero obras públicas servicios de espacios verdes trabajan sobre salud trabajan sobre los determinantes de salud porque en un baserero que está a cielo abierto podemos hablar de que hay mucho impacto en salud para que se afecte la salud de la gente cotidianamente o sea la presencia de alimentos por ejemplo cuando uno normalmente todo periódicamente llama gente de ministerio o de fiscalización sanitaria para traer equipos que acompañen por ejemplo el control de roedores el control de plagas justamente en la disposición por ejemplo de basura darle alimento y darle agua al roedor facilita justamente la presencia de ellos y la presencia de la multiplicación de roedores la superpoblación de roedores lo sabemos a través de toda la historia de salud que favorece la situación práctica para que se desarrollen enfermedades llámese antivirus llámese triquinosis diarreas afecciones de piel afecciones de todo tipo entonces trabajar sobre esto y trabajar con obras públicas con ingenieros trabajando sobre este tema me parece más que relevante e importante transmitir que también es trabajar en salud en este tema yo por ejemplo podría expresar como experiencia particular de vida particular mía allá por 1995 también durante 1995 al 1999 fui concejal y fui parte de un espacio donde en un momento determinado se habló mucho de este tema se habló pero mucho hubo circulando proyectos de ordenanza para hacer el trabajo sobre la basura de manera por localidades separadas también de manera regional bueno hoy después de 30 años este sería muy grato para mí y creo que para la sociedad sobre todo para todo en general es que tengamos cosas concretas trabajando para avanzar el hecho de tener recursos para la instalación de una planta de reciclamiento de reciclar la basura tratar de que la gente colabore en esta situación en primero en la separación de origen después en la clasificación después con los ingenieros y todas las personas capacitadas en el tema para la elaboración de un relleno sanitario que tenga el menor impacto posible sobre nuestros ríos sobre la corriente de las aguas sobre nuestro aire lo que respiramos es trabajar en salud con otra mirada no solamente salud es el médico en el hospital la cantidad de médicos en el hospital podemos estar previamente hay una imagen que yo quisiera en algún momento mostrarlo con gráfico y seguramente te lo voy a acercar para que lo mostremos a la comunidad que es en un boletín que recibimos de salud una vez recibimos una imagen de hace muchos momentos que es la imagen de un iceberg en el iceberg hablaba Pacheco que es el que yo recuerdo del doctor Pacheco con respecto a un sanitarista con respecto a este tema en el que se ve el pico del iceberg en el pico del iceberg están las enfermedades el hospital los enfermos pero mucho más abajo están los problemas como este que uno tiene que abordar y ocuparse del tema para tratar de trabajar y que disminuyan el impacto sobre la formación después más adelante de los enfermos esto es trabajar sobre la base del iceberg no sobre la punta del iceberg eso me llena de alegría de poderlo compartir de ocuparnos del tema y bueno también agradecer profundamente a nuestro intendente que nos permite trabajar y apoyarnos para que tengamos lo mejor el logro posible con respecto a este tema como te conté al principio a la secretaría subir el cargo de su secretario de servicios públicos lo primero que tenía el proyecto en mesa era y la preocupación de él como persona de que me pidió sanear el basurero y trabajar sobre el basurero a cielo abierto que como dijo Ramón más de 30 años fue tema tema de discusión y de polémica porque siempre fue un caballo de batalla para las cuestiones políticas hoy no estamos hablando de política ni partidaria ni nada hoy estamos hablando de política de gestión que es lo que hace Matías Rapalini y dándonos a nosotros todas las herramientas y todo lo que sea necesario para que nosotros podamos crecer en nuestras áreas y demostrarle a la comunidad que no es un proyecto en vano que no es un proyecto que está dibujado que no es un proyecto que se tomó la decisión de decir bueno este es el lugar y acá va la planta o acá va la disposición final o acá se hace el vuelco o todo lo que está relacionado a esta problemática que hoy tenemos en Maipú que no es problema de esta gestión es problema de todos y de muchos años problema de esta gestión y de anteriores gestiones pero acá todo sería mal de hablar de gente que no está pero todo aportaron algo para este basurero el tema que hoy lo concreto es que la gestión de Matías Rapalini nos dio las herramientas nos dio la capacitación y todo para que nosotros podamos tener en mesa y estar trabajando sobre todo lo que es el tema basura entonces yo creo que acá está el clic de la cuestión de un antes y un después nosotros el antes lo tomamos para tener cierta estadística saber donde estamos parados y el después es lo que se viene es un proyecto a largo plazo obviamente y no es de un día para otro como hablamos acá con el ingeniero y lo que realmente necesitamos hoy a partir de este punto el punto de inflexión es el acompañamiento de la sociedad de la gente que acompañe que cuando empecemos a trabajar a concientizar que se anime a separar que se anime a acercarse a la secretaría que se anime a las capacitaciones que vamos a empezar a trabajar ya hace dos años que venimos trabajando y que acompañe este proyecto porque este proyecto si no lo hacemos entre todos solamente un área una gestión una política no lo puede lograr hoy se están haciendo las nivelaciones del terreno en la forma que está actualmente para decidir finalmente los lugares de implantación de la planta de separación de la zona de descarga de la zona de lavado de vehículos y donde van a ir las celdas de disposición final del sobrante de los residuos sólidos urbanos que no se puedan separar está bastante adelantado yo tomé el trabajo con un trabajo previo que ha hecho la gente del municipio que fue todas las presentaciones previas en Nación y en Provincia yo lo único que voy a hacer es terminar la gestión en la parte de Provincia que es el tema ambiental simplemente estableciendo la línea de base y las pautas de trabajo a futuro para que el ambiente se conserve lo más saludable posible lo vamos a afectar pero lo menos posible para que también lo menos lo menos lo menos lo menos lo menos